¿Te has preguntado alguna vez cuál es el gran problema que tiene el fracaso? Bienvenidos a un lunes naranja. De todas las veces que hemos escuchado cientos de conversaciones sobre el fracaso, siempre hay una frase que se repite tantas veces que puede terminar siendo aburrida. Fracasar no te hace fracasado y fracasar es una oportunidad para convertirse en un aprendizaje. Y aunque ya rayado y muchas veces repetido, pues deja de ser cierto. Y te invito a que lo mires de esta forma para que no te suene tan igual. En sí, fracasar no es lo que te ocurre cada vez que te equivocas. Ni tampoco debe ser la palabra usada cuando no salen las cosas como tú lo has planeado. Porque lo que está ocurriendo es que debido a las grandes expectativas que a veces nos ponemos, ya sean por sueños, ya sean por esperanzas, ya sean por las mismas buenas ganas y buenas intenciones de que lo que estamos planeando salga como queremos en nuestro corazón que ocurra. Por esas grandes expectativas, cuando algo meramente se ve diferente o no sale como lo planificado, estamos mal acostumbrados a utilizar la palabra fracaso. Pero hasta ese punto, cuando algo no sale como queremos, es simplemente eso. Algo que se salió del plan, algo que no salió como queríamos, algo que, como que nos equivocamos, algo que salió simplemente mal. Eso es solo equivocarse, eso apenitas, el cometer un error. Si echas un poquito de memoria, nada, de todo lo que tú sabes hacer hasta ahora, lo hiciste bien desde la primera vez. Ni hablar, ni caminar, ni comer, ni bailar, ni besar, ni nada de tu trabajo, ni siquiera ponerte la ropa, ni nada de eso que hoy haces con tanta naturalidad, lo hiciste perfecto desde la primera vez. Te equivocaste cientos de veces. A lo que sí deberías llamar fracaso, es aquello que dejaste de intentar ya para siempre, aun cuando tú en tu corazón, y en tu mente, y en todos tus deseos, querías seguir intentándolo. Simplemente dejar de hacer y renunciar por completo, eso sí es fracasar. Porque ponte en la situación de que fueras nuevamente un bebé, y estuvieras intentando aprender a caminar, y te cayeras, y te levantaras, te volvieras a caer, y te levantaras, te volvieras a caer y te vuelvas a levantar, pero que en algún momento hubieras dicho, ¿sabes qué? Yo renuncio a esto, a esto de querer caminar, porque esto no es para mí, soy un fracasado, y no lo voy a hacer más nunca. Probablemente, hoy estuvieras por tu vida arrastrándote sin dar ningún paso. No callas entonces en el cuento de que equivocarte es fracasar, y mucho menos pienses que tú eres el fracasado a la historia, porque en realidad, un fracaso es todo aquello que dejó de ser intentado, aun cuando merecía ser logrado y llevado a cabo hasta el final. Y recuerda que mi nombre es Alessandro Nendorabuchaybe, y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado, por favor equivócate, por favor hazlo otra vez, por favor aprende y vuelve a intentarlo. Y no dejes que todo eso te haga fracasar, te haga renunciar, y te haga que más nunca lo vuelvas a intentar. Qué honor y qué placer siempre será aquí, tenerte en un nuevo Lunes Naranja.